Desde Automatización y Control Ingeniería SAS queremos enviar un saludo de Navidad y clóster año nuevo a todos nuestros colaboradores clientes y proveedores cada vez que llegan estas fiestas de fin de año quedamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y todo ello se lo debemos a ustedes que han hecho parte del crecimiento de nuestra empresa durante este año por ello en esta ocasión queremos desearles que tengan una hermosa Navidad y un feliz año nuevo gracias por confiar en nosotros para hacer realidad tus proyectos